qué onda amigos de youtube aquí es Tony trayéndoles un videoblog lo vamos a hacer de costumbre ahora de aquí en adelante todos los lunes subiendo videoblogs voy a tratar de explicarles noticias de mi canal hablar de temas importantes de lo que les gusta a ustedes de lo que me pongan en la caja de comentarios pónganme de qué quiero que hable de qué vamos a hablar ahora bueno vamos a hablar de muchos temas en principio voy a traerles esto miren lo que me he conseguido modo word for 3 señores sí aquí pero para playstation 3 señores me lo he conseguido porque la vez pasada el gameplay que tenía en mi canal de modo word for 3 para playstation 3 era un juego prestado lamentablemente lo tuve que regresar y en la misma vez me quedé sin game sin el juego y bueno lo tuve que conseguir no lo tuve conseguir sino que lo conseguí porque yo quise y porque siento que es lo mejor para mi canal para poderles traer a ustedes gameplays de playstation 3 ya que hay una gran hay una gran cantidad de suscriptores que juegan a playstation 3 y que están viendo mi canal entonces lo compré para poder jugar con ustedes para traer gameplays para poder jugar más a lo que es playstation 3 lo que lo que no estoy muy acostumbrado pero me voy a ir acostumbrando no la verdad es que en playstation 3 todavía no me logro acostumbrar con los controles y con el sistema de comunicación ya sea de headset entonces tengo que conseguirme un headset nuevo también porque por ahí si estás viendo este vídeo apoyo a cubanos y parece que estuviera tu psn perdón no tengo micrófono no me puedo comunicar con ustedes también también tengo conseguirme un micrófono para presencia entre ellas ya que el que ocupo con el xbox no es compatible con playstation 3 él es el turbo beach x 11 x 11 parece perdón es que esté buscando el inglés con el español es ese y no puedo ocupar ese para la playstation 3 porque no es compatible sólo es para el xbox 360 y nada más puedo escuchar las voces pero no puedo comunicarme y también a veces me conecto muy noche y cosas así no tengo tengo que tengo que poner ahí en mi agenda tener que ver qué días puedo estar jugando con ustedes ya sea mis días libres ya sea en la tarde o en la mañana como sea en la mañana no me puedo conectar porque me levanto como a la una de la tarde no no se crean me levanto tarde porque trabajo noche pero este tengo que hacer otras cosas en la mañana y a veces no puedo conectar no estar siempre jugando no hay que uno tiene su vida normal a veces tienen que hacer otras cosas pero bueno señores les quería traer esa noticia de que ya conseguí el modo warfare 3 para playstation 3 para estar jugando con ustedes con los suscriptores y traerles partidas no y por ahí tal vez podemos hacer unas unas partidas en vivo por twitch tv ya sea en cualquier cosa no sé este y otra cosa que les quería decir es si no han visto lo de amnesia por favor ve y ve los vídeos estamos subiendo de amnesia historias historias este costumado como se dice historia del costum stories historias personalizadas estamos subiendo de miedo no sé si ustedes qué les parece o no sé qué onda dejen en los comentarios que como le está apareciendo la serie esa si no le gustan pues paramos ahí o si les gusta a mí cuando me estoy espantando cuando me jalo los pelos y toda esa cosa y cuando hay si se sienten ofendidos porque grito mucho o porque digo muchas locuras en mi forma de ser así es mi personalidad no sé así mi personalidad cuando juego los gameplays soy muy hiperactivo soy el grito me gusta hacer no sé soy espontáneo no sé siempre una vez me preguntaron a un suscriptor me dijo que si yo hacía primero unas anotaciones en una pizarra o algo escribía antes antes de hablar en un gameplay no y no señores todo lo que sale de mi boca lo digo así de repente espontáneo sin escribir nada digo voy a subir en que empleo que hago un gameplay este lo he grabado anteriormente ya sea así en vivo bueno claro que tienen que salir las palabras espontáneas no tienen nada escrita para hacer un gameplay en vivo pero si es un comentario que vas a hacer acerca de un gameplay digo tengo este ejemplo está buenísimo más o menos veo de qué se trata el gameplay qué es lo que sucedió y de ahí le doy play y empiezo a comentar y me salen las palabras de la nada no sé ni cómo le hago ya sea este bueno pero este y de eso les quería hablar de todo eso que está pasando en mi canal ya que somos 930 suscriptores ya casi llegó a las 100 mil reproducciones en mi canal algo que jamás en mi vida me había yo imaginado que algún día podría yo alcanzar 100 mil reproducciones de vídeo y dije el principio cuando yo comencé esto yo dije lo voy a comenzar a ver qué onda es porque miraba gameplays de otros cuartos que hacían vídeos todas esas ondas y me gustaban y me apasionaba bueno si a mí me apasionan los videojuegos por qué no hacer un canal donde hacer lo que a mí me gusta lo que a mí me apasiona hacer gameplays para que los demás puedan disfrutar de juegos porque esa es mi ideología si yo juego a veces me he visto como el design y lo jugué del principio al fin todas muchas personas ahí hasta el momento todavía me mandan mensajes comentarios de que está buenísimo el juego y él y el gameplay este design y lo terminé hace como que dos meses un mes perdón y toda la gente lo sigue viendo por eso es que me vuelto mi canal ha agarrado un montón de vistos gracias a salir yo una serie súper buenísima que tuve estuvo súper emocionante muchas gracias a todos aquellos que la vieron que se suscribieron gracias a esa serie que ahí me conocieron y también no este grandes ayudas que me dieron en los canales en otros canales este eso fue lo que me hizo lo que me motivó y lo que ahora es por eso es que ya más o menos tengo un poquito de audiencia un poquito de gente ustedes que son lo más importante y un consejo para si tú quieres empezar un canal este sube gameplays porque te guste no porque quieres hacer gameplays y hacerte famoso eso no eso no eso no te va a hacer crecer no te va a hacer no te va a hacer este subir adelante y también si es de esos que están pidiendo ayuda o cosas así pide la ayuda es bueno pedir ayuda claro que no es malo pedir ayuda o si alguien te la regala o te da ayuda y te ayudas es mucho mejor no si tienes esa ayuda de los demás que están arriba que tú y te ayudan es buenísimo pero tampoco no exageres tampoco no sea de esos que está cada rato pidiendo ayúdame por favor mi vídeo no tiene tantas vistas está bien una persona te puede ayudar poquito te ayuda te da un tu levantón pero de ahí señor empieza a crecer tu audiencia tú solo empieza a independizar de cómo puede ser no empieza a hacer más independiente no quiere decir que vas a dejar a las personas atrás de las que te ayudaron a claro que no puede ser que en el futuro tú puedas ayudarles de una alguna forma u otra pero este no exageres no estés ayúdame por favor regálame un like por favor o cada vida estás pidiendo algo eso no quiere decir que que la persona que te ayudó al principio te va a estar ayudando a todas no tú tienes tienes que esforzarte por tu canal este y eso es todo lo que les traía señores en este lunes de reflexión lunes de temas de vídeo blog con esto ni vamos a traerles muchos temas este voy a estar hablando de muchas cosas de mi canal no estará hablando de games cosas así no ya tú sabes tú sabes cosas no se crean este si me gusta reggaetón pero no tanto este qué qué pasó ok disculpen ya me están hablando es que tengo que bueno señores esto eso es todo lo que les traía espero que les haya gustado este vídeo y qué les parece la idea de estar subiendo cada lunes un a un lunes de reflexión hablar con ustedes ustedes ponen los los comentarios ahí ponen el tema que quiere que hable de lo que me hacen preguntas de lo que sea y todos los lunes aquí van a estar las respuestas todas las preguntas de gameplays que me recomiendas qué juego me recomiendas qué juego cree que está bueno qué juegos ha jugado qué juegos dudas que tengas cualquier duda que que tengas este como como cuánto dura un embarazo de una mujer no sé qué o como cuando se le viene la regla del día no tampoco esté bueno los vemos espero que te haya gustado este vídeo blog los vemos a la próxima y te lo es tony y nos vemos con otro vídeo blog más